7 hombres y 3 mujeres, fueron privados de la vida en distintos hechos en menos de 24 horas en Tijuana. En uno de los ataques armados, sicarios dejaron una cartulina con una amenaza. Entre los hechos violentos destacan dos homicidios múltiples, el primero registrado la tarde del viernes 16 de julio en la Colonia Natura y el segundo esta madrugada de sábado en Camino Verde. Primero alrededor de las 16 horas del viernes fue reportado a la central de emergencia el hallazgo de cuatro cadáveres al interior de un departamento situado en la calle Salvia en la Colonia Natura. Agentes periciales localizaron en la escena del crimen, los cuerpos sin vida de dos hombres y dos mujeres, quienes presentaban huella de violencia y estaban maniatados. Dos de las víctimas, un masculino y una femenina, tenían lesiones en el cuello. Hasta el momento los excesos no han sido identificados. Leer también, cuádruple homicidio en Natura mientras que esta madrugada de sábado, se registró un ataque armado en un domicilio situado en la calle Octava y Arquímedes en la Colonia Camino Verde, en los hechos tres hombres resultaron muertos y otro lesionado. De acuerdo a reportes policíacos alrededor de las 4 de la mañana se informó que en las calles mencionadas se escucharon detonaciones por arma de fuego. Al sitio arribaron elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron a una persona del sexo masculino con lesiones de bala en el cuello, quien les dijo a los oficiales que al interior del domicilio se encontraban tres personas muertas. Además en la escena del crimen se halló una cartulina con un texto intimidante que decía, El Emper ya tiene dueño liniense. O así van a quedar. Atentamente Cabo 57 Cartel de Sinaloa. Puede destacar que en el lugar se contabilizaron 12 indicios balísticos de arma corta y larga. Las víctimas no han sido identificadas. En otros hechos ocurridos ayer viernes, en el libramiento Rosas Magallón y Cañón Santa en la Colonia Pedregal de Santa Julia, fue abandonada una maleta de color negro, que contenía en su interior restos humanos, entre ellos una mano cercenada. Sobre el responsable nada se sabe. Mientras que en la vía pública sobre la calle Durazno en la Colonia Las Torres, un hombre, de entre 25 y 30 años, fue encontrado muerto con una lesión en la espalda al parecer producida por un objeto punzocortante. Testigos refieren que la víctima momentos antes de caer herido, corría por la calle hasta desplomarse. Por último, el cuerpo sin vida de una mujer, envuelto en un cobertor de color rosa con diversas manchas pardo-rojizas, maniatado con cinta adhesiva fue hallado en la calle Edda María Esquina Josefina Contreras en la Colonia Aeropuerto. De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía en julio se han perpetrado 106 homicidios dolosos en julio.